Maestro del reparto VIP, volumen 6, Dale Pututi vs. Alchimic, One Take Si yo estoy frito en ti, ojalá que cuando se acabe, la canción me olvide de ti L-K-I-M, eres mi mejor relato, es al seguro como dos más dos son cuatro Te quiero pa' siempre, no quiero tenerte un rato Soy asesino, pero soy el que te mato, y mira que trato Pero yo no logro olvidarme de usted, no soy el mismo desde que se fue No quiero con otra, la veo después, tú y yo y el cuarto, ya somos tres Y yo no sé qué hacer contigo, yo quiero tenerte, pero es que siempre me intrigo Estoy dispuesto a todo y tú siempre me ves de amigo Cómo te saco, cómo te consigo, pero yo no logro olvidarme de usted No soy el mismo desde que se fue, no quiero con otra, la veo después Tú y yo y el cuarto, ya somos tres Pa' que te voy a mentir, si yo estoy frito en ti Ojalá que cuando se acabe, la canción me olvide de ti Pa' que te voy a mentir, si yo estoy frito en ti Ojalá que cuando se acabe, la canción me olvide de ti Y yo y el cuarto, el enero, ando buscando algún remedio Solo quería amor del bueno, tú eres la bendición que se me dio Contigo voy hasta el infierno, como Adán y Eva tú y yo No quiero que suene un seno, si tú me dejas yo te hago de esto Pa' ti yo tengo todo el día, todo el día, pa' hacerte mía Loco como un tren en el camino, y vi tus luces en la vía Pa' ti yo tengo todo el día, todo el día, pa' hacerte mía También fue cosa de destino, o tú me echaste brujería Loco como un tren en el camino, y vi tus luces en la vía Loco como un tren en el camino, y vi tus luces en la vía Me tienes pensando en todo momento, después que echaste ese cuerpo violento Quiero en mi cama escuchar tus lamentos, ese culito sería mi alimento Me tienes pensando en todo momento, después que echaste ese cuerpo violento Quiero en mi cama escuchar tus lamentos, ese culito sería mi alimento Ponte bonita, tú y yo tenemos una cita, yo paso por tu casualidad Esta noche tú te cumplidas, es que contigo yo clasifique Tú eres la piedra con que me encontré, y si te pones tropioso otra vez Tú y yo seremos una cita, yo soy adicto a tu veneno Ando buscando algún remedio, solo quería morder bueno Tú eres la bendición que se me dio Contigo hoy en mi cama como Adán y Eva, tú y yo No quiero que suene un seno, si tú me dejas yo te hago de esto Oh 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 Loco como un tren en el camino, y vi tus luces en la vía Loco con un tren en el camino Y vi tus luces en la vía Seguí a mi papá que no es con tu matrícula Confíjame que te caigo atrás, mami Pa' que nada más el papá es de ridícula Hace mucho tiempo le puse fin a tu historia Hace rato borré tu película Tú sabes que me entero de todo, mami No hace falta tenerte circular La ecuación de tus problemas ya está capturada Todo pa' que se acabo de circular Todo lo que te escribes lo va a publicar Tú tienes lo mío de pasado Eres el estado de ser la particular De la gracia yo que te enseño a soñar Sigue soñando que te voy a mirar Vete tu ganado, tú eres el estado de ser la particular Dice Que no me pertenezco a tu matrícula No te llamas que yo te caigo atrás, mami Pa' que nada más el papá es de ridícula Hace mucho tiempo le puse fin a tu historia Hace rato borré tu película Tú sabes que me entero de todo, mami No hace falta tenerte circular No hace falta tenerte circular Que no me pertenezco a tu matrícula No te llamas que yo te caigo atrás, mami Pa' que nada más el papá es de ridícula Hace mucho tiempo le puse fin a tu matrícula Hace rato borré tu película Hace mucho tiempo le puse fin a tu matrícula Hace mucho tiempo le puse fin a tu matrícula Juntos de gracia Lo tuyo es exceso Querían regarme pero tú no vales un peso Estoy notando que no escuchas lo que expreso No te has braid a whoa raro y tú no te llamas eso Yo quiero hacerte grande pero es que tú ni eso Si yo sé que tú has robado bastante Lo mismo pa' atrás que pa'lante Tú no te me hagas lo importante No te cojas pa' eso, no te hagas la de Miami Si te conozco cuando andabas en chancleta Está bueno ya, no te me hagas la figura Es niña, no te hagas la cariño, respeta Arriba en los artistas, ya tú te mereces un Grammy Coño, mi china, no sabía esa faceta Dale pa' dejar que tú no te hagas mi altura Por aquí arriba no llegan las avionetas Mira mami, tú sabes que te dejo puya Yo te conozco bien de antes Dale pututti y el Kim Deja tu fanatismo ya con los cantantes ¡Sube! Písalo, písalo Déjalo pegadito abajo Pa' que se fome el desote Pa' que se fome el relajo a tabla No te cojas pa' eso, no te hagas la de Miami Si te conozco cuando andabas en chancleta Está bueno ya, no te me hagas la figura Es niña, no te hagas la cara y no respeta Arriba en los artistas, ya tú te mereces un Grammy Coño, mi china, no sabía esa faceta Dale pa' dejar que tú no estás a mi altura Por aquí arriba no llegan las avionetas Cabrón, me puse más bueno Me puse más rico Y te dije anda por quieto anda por la caja Pero no sé si me explico De respetar tu cielo De tu lugarcito Tú tienes que detener eso Porque siento que estás cayendo bajito No sé si te conté Yo tengo otra pieza que me hace frappe Me cae contigo así que empújate Lo nuestro viene siendo un T.B.T. Mami, yo no soy José José Pero ya que ya está en el pasado Veo que ya me acordé Me acordé que ya te había olvidado L-K-I-M-I-I Y en tu camino que no estoy pesasoba Tú estás ya no me sirve así que jodoba Cerra tu estas pa' que te pasen la escoba Tú sabes mucho y te haces la boba Donde yo estoy a ti no te mencionas Tú no vienes un payaso y tú eres una bufona Pa' que no pienses que no te muestro de zona Con mi tú eres una campeona Con medallí con diploma Y en tu camino que no estoy pesasoba Tú estás ya no me sirve así que jodoba Cerra tu estas pa' que te pasen la escoba Tú sabes mucho y te haces la boba No sé si te conté Yo tengo otra pieza que me hace frappe Me quedé contigo así que empújate Lo nuestro viene siendo un T.B.T. Mami, yo no soy José José Pero ya que ya está en el pasado Veo que ya me acordé Me acordé que ya te había olvidado Con el cincuente Yo deseo nada malo Tú decidiste hacer tu vida Por eso es que no te quemo Para nada, para nada Para nada, para nada Para que yo no te escribo ni te llamo Desde que a mí me contaron Tengo orgullo Te voy mucho mejor por eso es que te digo que después nos vemos Dale, después nos vemos ¡Vamos! 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 Choco con tremendo aguaje Porque tiene buen equivaje tengo yo con un tremendo orgullo pero yo tengo meło puño tú puedes hacer lo que tú quieras tú calles de la japona que condí novio de Dios contigo contigo con killgo yo se que tengo novio pero te vería mejor conmigo mami es una pieza, yo soy dos piezas si nos juntamos somos tres piezas Lo que comenté no me interesa Dame la venta y voy de cabeza Contigo, contigo, contigo Yo sé que tienes novio pero te verías mejor conmigo Mami yo me berreo si te veo Con tu novio en el romantigueo Dejo a mentir, se siente feo Que se siente viejo Que no me necesito que tú me necesites Que si pa' tu novio te apuesta te quite Te juro que si tú me pruebas repite Mi niña este loco se ríde Yo sé que lo mejor tú no pero yo sí Soy pa' tenerte ese kit de mí Estás enchulado desde que te vi Soy pa' casarme de pipipipi Contigo, contigo, contigo Yo sé que tienes novio pero te verías mejor conmigo Mami yo me berreo si te veo Tú eres una pieza, yo soy dos piezas Si nos juntamos somos tres piezas Lo que comentas no me interesa Dame la venta y voy de cabeza Contigo, contigo, contigo Yo sé que tienes novio pero te verías mejor conmigo Tú serás decir tantas cosas que no sé por dónde empezar Tú serás decir tantas cosas que no tengo cómo pararle, dialogarle Mientras tanto yo sigo luchando Purita toda la noche estorando Mi abuelita desde el cielo está mirando Que hay mucha gente se me encontra conspirando Pero ella me está pesada y yo le doy bando Calleita y mequilita solo demostrando Aguantando, estoy callando Disproceso, estoy pasando Nunca se más vieja sale y él es ataja Todo lo que tengo se lo dejo a mi mamá Una me enseña no aguantar una payasada Y la mía me enseña a cuidarte de los demás Porque la vida es corta Y lo demás no importa Al final todo aporta O a la gota o a la laga Sáquese por dónde salga Hay gente que te quiere Otra que te descarga Pero al final el tiempo De todo se descarga Oye, déjate de esos tanques Recuerda que ese precio es fino Sobre me sobresalió el estanque Lo mejor de zona por cuatro caminos Saludos pa' mi primo pero prende el pujino Está arrebatado con los huecos chinos Dale camina por el cerro palatino Y dale con por la pista que no fuimos Vamos a romperla, vamos a joderla Parece que esta gente quiere verla Están arriba de mí, estoy brillando como perla Están arriba de mí, están mirando pa' después hacerle Pero como yo no hay dos, ni tres, ni cuatro Incluso ni un retrato El día que yo me parezca Aquí estamos a gol Por eso va a la gota o a la laga Sáquese por dónde salga Hay gente que te quiere Otra que te descarga Pero al final el tiempo De todo se caga Mi viejo sabe que yo te quiero Aunque tú digas que soy mojonero Yo contigo me vengo de cero ¿Para qué lo explicaste? Si comentas que soy bandolero Tú sabes que no estoy por este venguero Mucho menos trabando en un putero Dale, va a buscarte Si quieres, yo paro Y dejo lo descaro Por ti yo me declaro Con nadie te comparo Si quieres, yo paro Si quieres, yo paro Y dejo lo descaro Con nadie te comparo Oh, 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 oh No demores esto, que tú no eres de él Yo no me molesto, si quieres volver Yo no te voy a convencer Si tú solita sabes que tú eres mi mujer No presumo, pero lo tienes que saber Que aunque pasen los años, tú siempre vas a ser Mía Tú vas a ser mía Tú vas a ser mía Tú vas a ser mía Y aunque pasen los años, sigues siendo mía Tú vas a ser mía Que yo toco contigo, yo toco contigo Y aunque no estés conmigo, tus besos van a seguir siendo mío Tu melodía favorita soy yo, el hombre que tu corazón se robó Y aunque tú digas que no, mi tipo soy yo Y mami no te engañes más, tú sabes que eres mía Y yo recuerdo mami que siempre te daba Como todo y todo tu corazón me pedía Yo no te voy a convencer Si tú solita sabes que tú eres mi mujer No presumo, pero lo tienes que saber Que aunque pasen los años, tú siempre vas a ser Un día, una vez que no te digas Uno, dos, una ¡Ay yo toquito tuyo! Tú vas a ser mía Tú toita mía, tú toita mía Tú vas a ser mía Y yo loquito contigo, loquito contigo Tú vas a ser mía Y yo loquito contigo, loquito contigo Tú me dijiste que no Tú no tenías novio Tú no tenías novio Pero yo te vi por ahí Y con él así mismo me mirá Y con él así mismo me sorreá La niña respeta a tu novio Ya que tú vas sin ella a ti te dice na' Fuerte tu novio cuenta tú no te hagas Me estás llamando entonces cuando esté Tomás Cuando te pregunté dile con sinceridad Dile todo lo que tú haces cuando estamos solos No soy tu dueño pero te controlo Como tú lo haces yo lo adoro Pero de corazón te lo imploro Me comprometes a mí Que eso yo te lo metí Cuando me escondes por ahí Te voy a hacer que no te vi Tú me dijiste que no Cuando me soré una mentirosa Cuando no tenías novio Al tuyo que me cae pa' tus cosas Pero yo me vi por ahí Y con él así mismo me mirá Con él así mismo me sorreá Una niña respeta a tu novio Tú me dijiste que no Que no, que no, que no, que no Que tú no tenías novio Pero te vi por ahí Y con él así mismo me miraba Y tú con él así mismo me sorreaba Niña, respeta, tú no yo Tú eres una dista en sexo Ay, niña, tú no te controlas Tú tienes un problema grave Ya te explica la popola Tú eres una dista en sexo Ay, niña, tú no te controlas Tú tienes un problema grave Que a ti te explica la popola, mami Ey, 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 L-K-I-M-I-I C-S-E-L-K, C-S-E-L-K Dale putz aquí que no vamos Tú me dijiste que no Tú me dijiste a mí que no, que no, que no, que no Que tú no tenías novio Tú no tenías novio Tú no tenías viejo Tú no tenías vieja Pero yo te vi por ahí Y con él así mismo me miraba Con él así mismo me zorreaba Niña, respeta a tu novio L-K-I-M-I-I Ay, 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 ay Déjame ser feliz Niña, nada te cuesta Donde quiera tú quieres formar lo que está Y si ando con otra mami te molesta Ya me sé feliz Niña, nada te cuesta Donde quiera tú quieres formar lo que está Y si ando con otra mami te molesta Así que vívela si tú la vives Mami Como tú lo haces que no te cohibe Ando con otra poción ya coincide Ya no me pongo el foco que te olvide Niña, dame a mi banda Ya no me pongo el foco que te olvide Ya no me pongo el foco que te olvide Vaya, vaya, va que se vac Quismi y yo te parratón Hasta de que vende la galleta Fuego Pisaslo, pisaslo Déjalo, me ha ido abajo Para que se fume el desorden Para que se fume el desorden Y te olvide Si tú la vives Como tú lo haces que no te cohibe Ando con otra poción ya coincide Y mañana, 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 mañana Ahora que voy a demostrar Si el cubanito corronó Oh, 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 oh Ay, yo no sé qué tengo, que se pegó Oh, 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 oh Hay muchos que quieren imítame, pero no puede Si la primera lo se le encaló, no se puede Y no te molestes si son otros niveles Que el cubanito corronó Y yo no sé qué tengo, que se pegó Y yo no sé qué tengo, que se pegó Oh, oh, oh Y yo no sé qué tengo, que se pegó Que el cubanito corronó Oh, 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 oh Este año vengo más duro que el otro No te molestes si tengo eso Como tampoco eres un niño sáplo de los mocos No puede desinfectar con el fipi que ese nosotros Eso es lo que no puede imitarlo Con más quisiertes no puedes sobrepasarlo Es darle putuli o pickarlo Vies pasa, tú no puedes superarlo Saben lo que digo, único as anomiego que a mí yo No puede comparecer conmigo Gasi completo alrededor Yo tengo dos testigos Estuvanito coronado Todos los días con la bendición del caos Mis saludos para todos los que se han virado Desde 48 enero ando por esta zona Son masis, off the ground Usted anda a la playa Y yo me la dejo de chombado De esas jalas puritas en esto estoy colocado Yo solo las escribo y ya se pegan en esta hora Todas estas puesto es que me subestima Para que tu día a mi me rebota Chala, la, la, la Ay, 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 sácame de tu boca Chala, la, 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 la Deja la mía que se te nota Chala, la, la, la Yo voy por encima y eso te choca Chala, la, la, la Si el cubanito coronó Oh, oh, oh Ay, yo no sé qué tengo que se pegó Oh, oh, oh Hay muchos quieren invitarme pero no puede Si la primera lo se le cae no se puede Y no te molestes si son otros niveles Que el cubanito coronó Y dice el cubanito coronó Oh, oh, oh Y yo no sé qué tengo que se pegó Oh, oh, oh Hay muchos quieren invitarme pero no puede Si la primera lo se le cae no se puede Y no te molestes si son otros niveles Que el cubanito coronó No, no Te déjole salir Salen mis pocos chamacos de nazi No había plata pa' los tacos Pero mi ansí ¡Cama Guaid! Me puse pa' los contratos, rompiéndose de novato, facturando pa' mi saco. Ay, te la perdí, yo siempre he sido barato y desaprendí, que lo pasado yo lo comparto, ninguna de las mías. Usted eso sabe vallenato, también pímela como sin plato, yo siempre gano en el fondo. Lo que yo soy bueno, no de los más o menos, yo solo en mi terreno, sin hacer ruido o sueno, que yo tengo la clave, tengo la yufa, tengo el veneno. Tengo mi camino porque no estoy arriba de lo ajeno. Yo soy ese hijo ganado, peleado hasta en la calle, que arriba de la pista es imposible que yo pueda. Ya sé por ahí, como entiende a mí, pero son esa gente que quiere que yo me caiga. Que en la calle he cogido el tato, mucha gente poco a costar. Por eso con el lápiz coge los regatos, tú quieres ser de mi tamaño, pero no eres alto. La vista es gato, no se baja a la frente. Aquí no se deja, estoy con incoherente. No se persigo que suena de tanta gente. Pa' que me buscas si sabes que voy corriente. Y yo lo voy a correr, yo lo voy a borrar. Todo el otro se corre pa' ponerlo en tu lugar. Tu bar respeto, te tienes que respetar. No es mi acciones, si tienes que ya lo vas. Salí. ¡Muchasas! Salen muy pocos chamacos, nene así. ¡Sáquichiro! No había plata pa' los tacos, pero no así. Me puse pa' los contratos. ¡ọn arriba! ¡ construyendo de de desnuejos! ¡ sobre arriba! Súbe! La gente en la vista y color. ¡Olé! Adiós. Dere. No, 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 no. La gente en Octavia, Caos y Marianado. Dime elismajón. Tomales con directivo a vea. Olé a ti. Quizá te lo bien no lo pienses mal Que contigo yo voy hasta el final Me gusta todo, ella me hace alucinar Siento que es una metáfora, pero lo voy a disfrutar Porque tú, tú me gustas un poco Tú me gustas bastante, ya tú me estás en loco Y de pensar que de mirar tu foto Eres el primer pensamiento que viene a mi copo Y poco a poco, mami, no te lo pienses Vente conmigo, déjame ser tu amante No quiero ser tu amigo Yo sé que tú sientes y tengo testigo Por más que seas fría, mami, yo tengo el labio Te quiero casar mía, ese rato yo lo estoy pensando Dejo que tú subas finas de carro bajando Me pasé el día maquinando Y yo confío, te sigo esperando fuego Hace rato que estoy loco por verte Hace rato que estoy loco por comerte Mira que puse el tiempo y tú no dejo verte Y yo lo que estoy loco por tenerte Una vez más, púchate pa' acá No te quiero hacer lo que tú vas Y una vez nada más, dime que volar Y dime si te quiero te bajar Piénsatelo bien, no lo pienses mal El monar que contigo yo voy hasta el final Me gusta todo, ella me hace alucinar Siento que es una metáfora, pero la voy a disfrutar Porque tú, no me gusta un poco Tú me gustas bastante, ya tú me traes loco Y es pensar que mira tu foto Eres el primer pensamiento que trae mi coco y poco a poco Ahora soy yo a quien le da lo que ella me firma Juro tu falsedad, tú en tu soledad Si mañana regresa, a tú no le interesa Pregúntale por mí, la pieza de tu pieza Yo soy yo soy la pieza de tu pieza Yo soy yo soy la pieza de tu pieza Es que yo soy yo soy la pieza de tu pieza Con delicadeza te la saca en la mesa Pues sin preguntas, si no andas sola Soy yo el que la controla Bailando a las tantas horas Soy dueño de su popola Tú necesitas coger la cola Ahora que conmigo enrola La oro como una mamola Si quieres que conmigo enrola Tú quien puso controla con todo Cada día a quien le da lo que ella me firma Juro tu falsedad Tú en tu soledad Si mañana regresa A tú no le interesa Pregúntale por mí ¿Qué sabes tú que es? Yo soy yo soy la pieza de tu pieza Yo soy yo soy la pieza de tu pieza Yo soy yo soy la pieza de tu pieza Con delicadeza te la saca en la mesa No soy yo soy yo soy la pieza de tu pieza Con delicadeza te la saqué a la mesa La mami me dice que ella tiene un novio que no la deja salir Que ella quiere party, ella quiere bebida pero no la dejan ir La mami me dice que hoy ella se escapa, que hoy ella no va a dormir La mami se puso perrota porque ella la pinta la va a partir La mami me dice que ella tiene un novio que no la deja salir Que ella quiere party, ella quiere bebida pero no la dejan ir La mami me dice que hoy ella se escapa, que hoy ella no va a dormir La mami se puso perrota porque ella la pinta la va a partir Ya no está porque el lado viernes se hace la búsqueda si tiene esto Dice que ahora quiere el lunes a viernes con el tremendo prende que le contó Ahora quiere playa, quiere bote y con el cubanito que el culo rebote Anda con hilito pa' que se le note que eso allá abajo lo tiene grandote Ahora la mami anda como una pila en la cartera, dice que ahora es parantulera El DJ en explotado y lo tiene en espera y las envidiosas en la acera A su bebito lo pa' que o pa' que entendiera que ahora hace lo que quiera Y se juntó con su amiga la repatera pa' que todo el mundo la viera Hoy la mami sí que se bota que la bebida no le falte, traele otra Que ella está suelta, que ella está loca Y que hoy la mami con tremenda nota La mami me dice que ella tiene un novio que no la deja salir Que ella quiere party, ella quiere bebida pero no la dejan ir La mami me dice que hoy ella se escapa, que hoy ella no va a domer La mami se puso perrota porque ella la pinta, la va a partir La mami me dice que ella tiene un novio que no la deja salir Que ella quiere party, ella quiere bebida pero no la dejan ir La mami me dice que hoy ella se escapa, que hoy ella no va a domer La mami se puso perrota porque ella la pinta, la va a partir Uno, dos, Arruda La mami se puso perrota porque ella la pinta, la va a partir Hoy la mami sí que se bota que la bebida no le falte, traele otra Que ella está suelta, que ella está loca Y que hoy la mami con tremenda nota La mami me dice que ella tiene un novio que no la deja salir Que ella quiere party, ella quiere bebida pero no la dejan ir La mami me dice que hoy ella se escapa, que hoy ella no va a domer La mami se puso perrota porque ella la pinta, la va a partir Demasiado es muy fuerte, el desorden musical con DJ Daniel, el negrito, lo comí, maestro de reparto VIP volumen 6 El Kimi Dale Pututi Te mando el abrazo, rompe costillas y el besito Que te flecha el corazón ¡Guay!